Ahí salió Matías y también salió Mat. Están igualados, están muy bien los dos. Pasó uno más, tiene Matías. Pero a ver si Mat lo logra. Lo intentó, llegó Matías primero. Lo espera y campana. Jefe, campana. Sí, señor. Aprovecho y le doy la bienvenida a Tito Esperanza, nuestro entrenador. Bienvenido, Tito, que ahí lo vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vemos Ripley, jefe? Vemos la Ripley, por favor. Por favor. Ahí se cruzan. Logra buen alcance, Mat, pero no pudo tomarse. Y ahí es donde la experiencia de Matías me parece que lo ayudó. Hubo un poquito la experiencia ahí. Ahí fue, señores. Es el primero de los duelos. Momento de las chicas. La vemos a Flor Viña, ex capitana del Rojo, hoy jugadora del Verde, que se enfrentará con Paula. Dos jugadoras fuertes. Sí, muy fuertes, las dos. Veremos cómo les va en el cruce, Delfina, que se acerca a decirle alguna cosa. Mientras tanto, te pido tu opinión en el hashtag combate, hashtag combate. Tu opinión nos interesa y mucho. Así que ahora, ayer me dijeron que fue récord la Tweetcam, ¿eh? Pero fue récord en el mismo día del Trending Topic. Récord de conectados a la vez. Ahora sí, Paula versus Flor. Flor versus Paula. Esto es combate. Si no me equivoco, es la primera vez. Primera vez que se cruzan. Buen datos que aporta nuestro entrenador Héctor Tito Esperanza. ¡Uy! Con cuidado, abrió las piernas como una tijera. Con cuidado, ¿eh? Ahí se cruzan, se cambian. Está muy parejo, Tito, ¿eh? Sí. Muy parejo. Y caen las dos. Y las dos a la vez cayeron. Por molestarse, las dos cayeron. Por molestarse, cayeron. Tienen que volver a enfrentarse. Tienen que volver a enfrentarse. Antes iban por arriba, ¿te acordás, Tito? Que se sentaban. Y ahora están yendo por abajo. Ahora están yendo por arriba, de nuevo. Y es terminar de decir la palabra arriba. Y ahí fueron a los seguros. Con cuidado, con las piernas. Con cuidado, con cariño y con respeto. Con cuidado. Si nos organizamos, se juega bien. Y parejo, señores. Ahí está Paula. Está cerca del último. ¿Llegará o no llegará? Parece que baja. Se desfuega. ¡Se juega! Punto para el equipo rojo. Campana. Qué punto filoso, Tito, ¿eh? Áspero, bueno, ¿eh? Muy áspero, muy áspero. En un momento... Podemos ver Ripley, jefe. Porque en un momento se cruzan. Veámosla, señor. Y se complicó, ¿eh? Me asusté. Ahí ya está en la segunda parte. Ya venían por arriba. Pero fue muy fuerte. Ahí también, mirá. Se vuelven a cruzar. Se vuelven a enfrentar. Y muy cerca se enfrentan. Buen punto el de Paula, señores. Aquí continuamos. Buena Ripley. Ahí vemos cuando termina, baja. Porque era muy difícil, realmente. Logró bajar. Y ahí está la campana para Paula Amoedo. Tu equipo ver medio. Adelante, Paula, por favor. Felicitaciones. Bueno, lograste un punto importante. Y decíamos contigo al principio, empieza a emparejarse el nivel. Sí, por suerte sí, se hace más entretenido. Así que para la gente que lo ve también, para nosotros. Y nos vamos, paramos progresando. Bueno, yo de Tito y de Lean, estamos progresando. Cada vez más parejo. Cada vez más parejo, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos creés que el mal humor por ahí del equipo verde puede tener que ver con eso? Con que se está empezando a emparejar el nivel. Sí, uno no está exento de las emociones que causa el ganar y perder. Así que creo que tanto a nosotros nos influye como a ellos el hecho de perder. Porque nadie quiere perder un integrante del equipo. Así que eso te causa emociones diferentes. Mirá qué buen mensaje. Un mensaje de Fair Play. Dicen en Twitter, Believer y Santita. Mirá como yo. Y dice mi compañera Believer. Bien, Paula, sos una buena jugadora. Vamos, Rojo. Combate la gente que empieza también a prenderse en Twitter. Bueno, muchas gracias y vamos con todas. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Mirá, subió la vara. La presión de Paula. Bien, equipo. Vamos, equipo. Momento de Darío versus Leandro Pena. Leandro Pena versus Darío. Ayer el equipo verde cargó las tintas sobre el cordobés. Esto es combate. Tira el primero. Claro, me había olvidado que tiraban lejos el primero. Y hace la gran combo, Leandro. Será provocación hacer la de combo. Hizo la de combo. Y ahí está. Le falta tan solo un trapecio y se vuelve loco. Está ahí al borde de caer. Al borde de caer. Lo lograron o no lo logra. Ahí pega una patada. Se le escapó el trapecio. Se le escapó el último. Y Darío ya llegó. Darío ya llegó o no llegó. Está peleadísimo. Llega a los dos. Y se hagan. Punto para el equipo rojo. Campana roja. Qué final ajustado. Qué final ajustado. Le va a ofrecer el abrazo y se lo da. Mirá, buenos competidores. Fair play, señores. Fair play, señores. Que perdió el pie y... Pero, jefe, quiero ver. Por favor, no me escasime. También, señor. Aquí tiene la Ruipey. No me escasime la Ruipey. No me escasime. Le dije, no me escasime. Solo entendí, señor. Yo la guardo, jefe. Quédese tranquilo que la guardo. Ahí estaba Leandro. Mirá. Y le faltaba poco, pero no lo podía enganchar. No lo podía enganchar. Lo pateó. Y ahí Darío toca la plataforma. Dos veces. Y se giró y se volvió a cortar. Mirá. Recién ahí lo logra. Y cuando lo logra, ya había hecho el camparazo el cordobés. Buen punto para el equipo rojo. Que de este modo se pone 2 a 1 en este juego. Bien, ¿eh? Bien. Momento de... Leonela y Micaela. Leonela... A Carla, perdón, perdón. Carla y Leonela. Se enfrentan. Leonela versus Carla. Esto es... Combate. Le tienen que poner número a los cascos como a los motociclistas de la provincia. Porque me cuesta, si no. Ah, bueno. Te trato de ayudar. Gracias, Tito. Mirá, muy bien. Muy bien, Carla, ¿eh? Ya está por la mitad. Y Leonela le... Micaela le dice, tranquila, tranquila. Leonela sigue intentando salir. Leonela, que es nuestra primera nominada de la semana. Bien, Carla. Carla en la primera generación. Tito, este juego le costaba muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí, sí, sí. Muy bien, volvió. Se caía. Volvió con todo la de Pilar. Leonela le cuesta todavía. A Leonela le cuesta, pero se está superando todos los días. Mirá. El tema de Leonela es que tiene que perder un poquito más el miedo. Ahí se entregó, me parece. Mirá, ahí se entregó. Se dio vuelta. Y punto para el equipo verde. Campana para el equipo verde. Leonela hizo como en las artes marciales mixtas. En un momento dijo, basta, hasta acá llegué. Tocó tres veces. Tres veces, ¿no? Claro, amigos. Hashtag combate, hashtag combate. ¿Cómo es, Congo? Se hace así tres veces, ¿no? Congo, tres veces se hace para rendirse en arte marcial. Tres veces. ¿Le sale o no le sale? Lo más rápido que pueda para no terminar todo roto. Perfecto. Eso es así, listo. Terminó la pelea. No, no, no quiero ser picante. Con esto de las peleas rápidas, no quiero ser picante. Está preparado Julián y está preparado el príncipe italiano que no canta, pero le devolvimos la corona. De todos modos, se enfrentan estos dos muchachos. Las chicas están pendientes. Hashtag combate, hashtag combate. ¿Cuál es tu participante favorito? Te pregunto. Esto es combate. Tira lejos el primer trapecio, Julián. Va por arriba. Y el príncipe va por abajo, pero ya pasó la mitad, ¿eh? Más de la mitad pasó. Está trabado. Pasa uno. Y ahí están trabados. ¿Qué hacemos con esto, Tito? Porque lo tiene que dejar pasar, ¿no? Dejen pasar, por favor, participantes. Lo tiene que dejar pasar. No se puede quedar quieto, señor Julián. Ahí busca y amaga. Y ahora está por arriba. Y pasó también Nicolás. Y pasa Julián. El punto del juego parece que es cuando pasa en el medio, ¿no? Sí. Julián y hace campana. Campana, Julián, que recobró la sonrisa. En un momento se le había borrado la sonrisa en la mitad del juego. Un momento tenso ahí, cuando quedaron trabados. Cuando quedaron trabados, recuperó la sonrisa Julián de la mano del triunfo. Cuando gana, sonríe el equipo verde. Está contento, Julián, amigos. Jefe, ¿qué pasa con esta replay? Aquí será nuestro, señor. Con cuidado. Ahí está, amigos. Llega. Y campana cortita, pero logró verse, por suerte. Y el punto es para el equipo verde, por supuesto. Claro. Y ahora está un punto arriba el verde. De tres a dos. Los chicos del equipo verde no tienen que perder las ganas de competir y de ganar. Claro. Es fundamental. Eso no hay que perderlo nunca. Y los chicos del equipo rojo no frustrarse cuando las cosas no les salen. Perfecto. Son dos parámetros distintos, pero es lo que está pasando hoy en día con los dos equipos. Es la palabra de nuestro entrenador, Héctor Tito Esperanza. Uno de los hombres que más saben de preparación física. Y es un lujo que esté aquí acompañándonos. Está Mayra versus Dalila. Esto es Combate. Ahí avanzan. Viene bien por arriba Mayra. Quedó colgada boca abajo Dalila. Va un poco más rápido Dalila, pero más arriesgado también. Sí. Y está más acostumbrado. Lo hizo más baile este juego. Llegaron parejas a la mitad. Y hay que ver ahora qué es lo que pasa cuando se cruce. A ver cómo se desata el uno. Porque acá está la clave, me parece, de cada punto, Tito, ¿no? Avanzan bien, avanzan parejo las dos. ¿Llegarán? ¿Quién llegará primero? Con cuidado. Ya se descolgó Dalila. Y campana. Y punto para el equipo verde.